Sí, en la medida de las posibilidades, el INIM ha financiado ir a todas las ferias que se podían y que eran a nivel mundial importantes en cuanto a alimentos para tratar de introducir el consumo de la llora mate al mundo. Ayúdame a describir, Rubén, la cadena de valor de la llora mate, es decir, cuánto va adentro, cuánto va afuera, cuánto se exporta, qué cantidad se produce, cuántos productores activos hay. Una idea, para tener una idea de la dimensión que tiene. Bueno, la yerba mate aproximadamente se fabrica o se elaboran 280 millones de kilos de yerba canchada por año. ¿Yerba canchada es? La yerba que después se estaciona y pasa a ser molida para ser envasada. De eso, aproximadamente 35 millones de kilos promedio son los que se exportan al exterior. Repetime la cifra. 35 millones de kilos. Bien, o sea que estamos hablando de más del 10%. Sí, un poquito más del 10%. Entonces, ahora está variando un poco, se ha caído porque los principales compradores nuestros en el exterior, primero está Siria, que está muy afectada por la guerra. Entonces, si bien no ha bajado demasiado de lo que pensábamos que podía haberse terminado ese mercado por la gran crisis, se ha impactado y ha bajado bastante las compras de ese mercado. Y el resto va a Chile, que es el segundo comprador. Y después, bueno, se reparte un poco en el mundo ya con el consumo de la yerba para los argentinos, que por consumo nostálgico y por algunos que han introducido, por familiares, por amigos, al mundo la yerba mate. Pero el mercado que nosotros venimos a buscar no es para la yerba tomada con bombilla. ¿Es para la yerba? Es para la yerba tratando de consumir de otra manera, como lo estamos mostrando, por ejemplo, ahora acá, es haciendo como un café express con la yerba, o sea, el mate express, y tratando de introducir también por ahí con solubles o de alguna u otra manera el consumo de la yerba mate que no sea el tradicional con bombilla. Enricson, ayúdame a seguir conociendo la cadena de valor de la yerba mate. ¿Cuántos productores hay y en dónde están asentados? Bueno, la producción básicamente hay 165.000 hectáreas que están distribuidas a unas 140.000 más o menos emisiones y unas 21.000 en corrientes. Con un tema, las empresas que están en corrientes compran yerba canchada y elaboran en corrientes, por ejemplo, hay otras empresas que elaboran fuera de emisiones. Pero básicamente el grueso de la producción está en emisiones y los productores aproximadamente, ahora desde el INIF se está relanzando un nuevo registro de productores. En un momento eran 16.000, por ahí puede haber un poco menos, pero anda en ese orden la cantidad de productores. ¿Y si yo los divido más o menos son pequeños productores en general? Bueno, hay una... de esos, vamos a suponer que hablemos de 16.000 productores, habrá unos 10.000 pequeños productores con menos de 10 hectáreas y con producciones de poca productividad, lo que hace que sean la cadena más débil del eslabón, ¿no es cierto? Rubén, hablando del trabajo, muchas veces se difunde información o sale a la luz información que da cuenta de que hay mucho trabajo infantil en la cadena de yerba mate. ¿Qué tiene el instituto para decir esto y en todo caso la industria? Bueno, primero yo creo que el tema del trabajo infantil es unánime, desde el INIM lo hemos trabajado bastante, desde el INIM incluso desde las cámaras empresarias estamos trabajando para evitar desde hace muchos años el trabajo infantil, porque es algo lógico, a veces por desconocimiento pequeños productores permiten el ingreso a yerbales, pero no a trabajar, un chico de 4 o 5 años en una tarea que es bastante ruda, pesada, no puede trabajar, o sea, lógicamente, muchas veces van acompañando a su madre, al yerbal, pero es lo que estamos tratando de evitar, pero no hay trabajo infantil sino acompañamiento de la familia al lugar de trabajo que también está prohibido y a eso es lo que estamos apuntando a que se evite. Pero desde el instituto también se ha colaborado y se ha estado trabajando fuertemente en un convenio de corresponsabilidad gremial que se implementó hace dos años y donde ha permitido blanquear, yo diría que casi el 100% de todos los obreros rurales que realizan las tareas de tarefa. ¿Cuántas empresas procesadoras hay de lo producido, digamos, en general y si están todas asentadas allí, digamos, en misiones corriendo? Bueno, hoy las ventas de yerba están distribuidas más o menos así, un 68% de empresas misioneras y un 32% de empresas que están fuera de misiones. ¿Están las cooperativas incluidas ahí? Cooperativas incluidas, sí, sí. Bien, ¿y cuántas, qué cantidad de empresas habrá aproximadamente procesando yerba? Bueno, secaderos hay aproximadamente unos 150 activos y elaboradoras hay alrededor de 100, pero algunas muy temporariamente envasan y son de poco volumen, pero activas y con gran volumen, más o menos unas 40 creo que son las que son importantes en la cadena. La última me la guardo para un tema muy sensible para la cadena de yerba mate, que es el precio, que también es, en todo caso la puja por el precio, un elemento que habitualmente forma parte de las páginas de los diarios, de las radios, las voces en las radios. ¿Está tranquila la cadena en ese sentido? ¿Está bastante equilibrada el precio? Bueno, el precio, como en cualquier producto, si no fuera un mercado regulado como el que tenemos por ley de precios, el INIM tiene una ley que fija precios de dos maneras determinadas. O hay un acuerdo entre los 12 directores en forma unánime por un precio para la hoja verde y la yerba canchada, o ante la falta de unanimidad va un laudo del gobierno nacional y el que lauda y fija el precio es el secretario de Agricultura de la Nación. Y esto se produce dos veces por año, porque hay dos partes de cosecha que se quedan en octubre y noviembre, no se cosecha, por ejemplo, entonces fija un precio de octubre a fin de marzo y otro de abril al 30 de septiembre que la cosecha gruesa. Habitualmente ha sido el tema precio siempre un problema y muchas veces por falta de información. Hoy, un paquete de yerba, vamos a hablar promedio de 50 pesos en góndola, de esos 50 pesos en góndola el productor se lleva más de 13 pesos. ¿Por qué? Porque hoy el precio está fijado en 5 con 10, pero dentro de ese paquete hay casi 3 kilos de yerba. Entonces, cuando se habla a veces equivocadamente que la yerba vale 5 y el paquete está a 50, no es cierto que se lleva el 10%, se lleva mucho más, porque tiene casi 3 kilos de yerba dentro de ese paquete. Y después el problema es que dentro de las cadenas comerciales, hoy se están quedando con un margen muy alto y también el tema impositivo que influye mucho. Hoy 12,50 de ese paquete de 50 pesos es impuesto. ¡Gracias!